La mejor tonada viene de tu voz Lo mejor del mundo es tener tu amor Saborear tus besos de sabor a miel Abrazarte fuerte y estrechar tu piel Disfrutar contigo del atardecer Y tenerte cerca al amanecer ¿Para qué te digo todo lo demás? Si tú bien conoces toda la verdad Que te quiero tanto como a nadie igual Que me siento triste cuando tú no estás Y no tienes todo para qué buscar Un amor distinto en otro lugar Es mejor quedarme para siempre aquí Y quererte mucho como prometí Hay en tu mirada una extraña luz Es lo que me cuenta lo que callas tú Que me quieres tanto como yo a ti Y por eso siento ser el más feliz ¿Para qué te digo todo lo demás? Si tú bien conoces toda la verdad Que te quiero tanto como a nadie igual Que me siento triste cuando tú no estás Si lo tienes todo para qué buscar Un amor distinto en otro lugar Es mejor quedarme para siempre aquí Es mejor quedarme para siempre aquí Y quererte mucho como prometí Que te quiero tanto como a nadie igual Que te quiero tanto como a nadie igual Que te quiero tanto como a nadie igual